Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos un análisis más a los Iconswap 3 Tal vez un poco tarde, lo sé O sea, pudo haber sido hace dos semanas Porque hace dos, tres semanas que ya no pruebo Iconswap O sea, bueno, jugadores de Iconswap, pero probé la mayoría El problema es que pues tenía esa idea, o sea, desde hace dos semanas que dije No, no lo voy a hacer, pero esas dos semanas estuve cada día O bueno, cada vez que en esas semanas grabé video pensando Mientras grababa el video de que es que ese video puede servirle a la gente Alguna persona lo puede necesitar, o no alguna, solamente es eso No nada más una persona, varias Y pues sí me lo dijeron en el video pasado ya que mencioné eso Entonces no me parece un mal video, de todas maneras Faltan 37 días para que se venzan y creo que hay gente que todavía está dudando Además, que esta opinión no es la misma que hice hace un mes Creo que fueron cuando salió este evento Este último lote de Iconswap O hace dos meses, no me acuerdo El punto es que mi opinión no es la misma ¿Por qué? Porque acabo de probar ya a la mayoría de jugadores De hecho probé a unos 13 de... ¿Cuántos son? Mire, para dejarme de dudas Probé a Litmain, Gattuso, Laudrup, 13git No le hice review, pero sí lo llegué a probar en un food draft Bonito voy a decir mi opinión sobre él Así que pues también lo vamos a contar 4 de 4 Luego Puyol, 5 de 5 El sobre, no lo cuento Overmark, 6 de 6 Gulli también lo probé, 7 de 7 Lampard no lo probé, lamentablemente Y era uno de los que más me pedían O bueno, más me pedían ya al final Entonces sería 7 de 8 Luego Maldini, 8 de 9 Kaká, 9 de 10 11, digo 10 de 11 Con Dalglish A Ian Rush no lo probé Entonces ya serían 10 de 12 Si no me equivoco, si no me he perdido 11 de 13 Con Riquelme serían 12 de 14 íconos Y ya los demás no probé a nadie Quitando a este Zinedine Zidane Entonces probé a... ¿Cuántos fueron? 15, 13, no me acuerdo ya Pero el punto es, lo que quería demostrar era que probé a la mayoría Y los que más son cotizados, por así decirlo Porque pues un Garrincha o así No mucha gente lo quiere O de todas maneras la gente que lo quiera Pues tengo mi opinión, vaya Pero pues eso, ya no quiero probar a esos jugadores ¿Por qué? Porque son los jugadores que menos piden Por así decirlo O sea, por eso mismo hago una review O sea, no voy a hacer una review de un jugador que pues no ha solicitado Vaya, es lo que quiero darme a entender Pero de todas maneras voy a dar mi opinión de cada uno de los jugadores A ver, primero, Litmanen Creo que como, o sea, de los tres más baratos del principio Creo que sí es la mejor opción Porque Trezeguet se me hace un jugador Pues que no es malo Pero a mí no me gusta por cosas de... O sea, en este FIFA no queda, vaya En este FIFA no encaja En este gameplay y todo eso A no ser que te gusten jugadores así Y tengas un equipo decente Te diría, bueno, puedes ir por Trezeguet Pero de estos tres yo ordenaría del mejor al peor O sea, de Litmanen, Trezeguet y Gattuso Que son las opciones más baratas Yo pondría a Litmanen como el mejor Trezeguet como el... Sí, el segundo mejor Y a Gattuso de estos tres el peor ¿Por qué? Porque a Gattuso no me gustó nada Ya había dicho en alguna opinión Bueno, en alguna opinión En la review vaya Y luego después lo seguí probando Y no me gusta No nada más a mí También a bastantes personas Entonces yo no recomendaría a un jugador Que al 50-60% de la gente que lo ha probado No le ha gustado Ya sé que al otro 40% sí Pero sigue siendo un porcentaje más alto de lo normal Y bueno, es que es demasiado alto Y te estás arriesgando bastante Vaya que un jugador no te vaya a gustar Entonces pues yo... A ver, si tienes un equipo ya bueno O por lo menos equipo de costo medio, alto O sí, o sea, medio O tirándole alto Pues Litmanen creo que ya no entra Ninguno de los tres, creo Pero si me dices Yo me iría por Litmanen Porque es el más barato Y creo que se puede usar tanto de MSO Como delantero centro Pegas Pues que tiene 3 de skills Y que le falta un poco de agilidad Y balance Que sí se le notan Pero por lo demás No le noté Pegas O sea, además del ritmo Pero no está mal el ritmo de todas maneras Diría agilidad, balance Y 3 de skills Pero si no te importa mucho eso Más que nada las skills Creo que le puedes sacar bastante provecho Por su tiro Y con otras cositas Pero bueno, ya después Paso de estos tres Vaya Ya dije mi opinión de cada uno Y dependiendo qué equipo Pues entra Vaya Si te gustan los jugadores como Treceguet Puede ir bien, sí Pero depende también qué equipo tienes O sea, de todas maneras Creo que si consideras Tener a Treceguet Sí puede entrar en tu equipo Y pues bueno Hice una pequeña pausa Porque me sacó a los servidores Así de la nada Y bueno, justo cuando estoy grabando Pues me saca Pero bueno, ahora Michael Audrup Una opción por 9 trueques Que si no te la quieres jugar Por 9 trueques Con el sobre de icono asegurado Que de todos los sobres que han dado Y todos los SBCs que han salido de iconos Ese es el que por creces Merece la pena O sea, sí, más que los otros ¿Por qué? Son 9 trueques nada más De 24 Los cuales te ofrecen un sobre Con un jugador de icono O sea, un icono prime Vaya, no es un icono medio No es un icono baby Donde hay bastante castaña Ya es un prime Que inclusive jugadores Que ya eran un poco castaña En su versión media O baby Ya son aquí Buenos Vaya Y aquí creo que hay bastantes posibilidades De que te toque un jugador bueno Ya sé que Lo normal es que te vaya mal Por cosas de EA Cosas de probabilidades Pero si ves los jugadores Y haces una división Entre jugadores buenos y jugadores Y entre el total de jugadores Son como la mitad de jugadores Utilizables por lo menos No me refiero a utilizarles Un jugador como Bobby Moore Vaya, son jugadores buenos Vaya, ya había hablado de solo el sobre Por ahí tengo un video ahí en el canal Por si quieren verlo Pero bueno Si no te lo quieres jugar en el sobre De icono asegurado Para mí Por 9 trueques es la mejor opción Por muchísimo Smychol Adrup Un jugador que te ofrece 4 piernas malas 4 skills Un ritmo muy bueno Para ser medio centro ofensivo O delantero centro Un tiro Que si bien Le falta un poco A lo mejor de fuerza de tiro Y tiro lejano Le puedes subir con una carta Y además tiene el rasgo Tiro de calidad Y el tiro con pie exterior Que hace que se note un poquito más Entonces en tiros Creo que está muy bien Y si le notas un poquito de falla Sería en tiro lejano Pero le puedes subir De todas maneras Pues va bien Pases, perfecto Regate Para ser un jugador de un 83 Está muy bien Es un jugador muy divertido Único de usar ¿Por qué? Porque jugadores altos En el medio En el medio centro ofensivo Pues no hay muchos O sea Te puedes llegar a topar uno que otro Pero no son ágiles Como este jugador Además que tienen Muy buen balance Que hace Que no se mueva de manera Por así decirlo Ortopédica Luego Cabeceo Algo Algo tiene cabeceo Fuerza casi de 70 No está mal Energía 82 Sería yo digo La única pega Junto a su tiro Por 9 treques Creo que está brutal Tanto para usarlo como MSO Como delantero centro Puyol Si quieres ir por Puyol Por el cariño Porque eres español O eso Porque eres del Barcelona Como yo O sea mexicano Pero Saben a lo que me refiero Este Pues Si rinde Ya hice la review Pero obviamente Es mejor Maldini Ahorita vamos a hablar de Maldini Pero Si tienes un equipo Más o menos Que te faltan Defensas centrales Si puedes agarrar a Puyol Inclusive junto a Maldini Pero de otra manera No creo ¿Por qué? Porque este jugador O sea prefiero jugadores chetados Vaya que Que gastarme los nuevos trueques En este Yo preferiría ir por Laudrup Si te vas a gastar 9 trueques O por el sobre de icono asegurado Ya depende si tú te la quieres jugar Ahora Mark Overmars 10 trueques Yo no lo recomiendo ¿Por qué? Porque si es muy rápido Pero Le faltan las skills Eh En tiro Yo por lo menos Lo noté un poco Irregular Vaya Y también lo vi Así en varias reviews Agilidad Tampoco lo noté El jugador más ágil De la historia En pase está decente Pero es que al final de cuentas Es un jugador que corre Y ya Sabes No te da un salto de calidad Por así decirlo Yo me quedaría con otro jugador Por la banda Inclusive con Mané Eh Estaría bien Y pues Si o sea Por lo menos a mi Me decepcionó Overmars Cuando hice la review Pues mi opinión es que Por 10 trueques Yo no lo haría Gullit Tampoco ¿Por qué? Todos dicen Cuando hablan de Gullit Que es la peor carta Que obviamente no Obviamente O sea El Gullit De este Gullit Al 90 Hay una diferencia De 8 planetas Claramente ¿Por qué? Porque el otro jugador Te puede jugar Hasta de defensa central Este jugador Solo es de MC O MSD Porque Inclusive de MC Llega a tener algunas fallas Pero De todas maneras Es bueno O sea Si se puede utilizar Vaya Si lo quieres Si quieres ir por él Si El problema Es que A mi A mi parecer Es bastante Me Vaya Por ejemplo Si tienes serie A En la serie A Hay muchísimos MC O MSD Buenos Iguales O mejores Que este Gullit Por ejemplo De MSD Si tienes serie A Y quieres cambiar A por ejemplo Torsby Torsby tras fondo Por Gullit Yo no lo haría Yo creo que Rinde igual O hasta mejor Torsby Como MSD ¿Por qué? Porque este jugador Si o sea Tiene todo arriba de 80 Pero este jugador Bueno quitando físico Pero este jugador Es para unas alturas Del FIFA No sé Enero Máximo Febrero ya tirando Yo creo que ahorita No O sea ahorita No da la talla Y pues eso O sea Ya sé que mucha gente Da lata Con eso de Es que este jugador Ya no está Para estas alturas Pero hay unos jugadores Que todavía se pueden utilizar Y yo creo que este Es uno de los que no Además que por 10 treques Ya dije Prefiero irme por El sobre de icono asegurado O Michael Ladrup Inclusive también Este Litmanen Pero de las opciones Que llevamos Yo diría El top 3 Serían Laudrup La mejor Diría para Para la gente Que no se la quiere jugar Luego está el sobre Sería la segunda mejor De lo que llevamos Y después Diría por Los poquísimos treques Si te rinde Litmanen Es la tercera mejor opción Ahora Frank Lampard Por 2 No de hecho Es los mismos treques Que Gullit Yo no lo he probado Pero todas las opiniones Pues dicen O coinciden Que es mejor Que Gullit Si quieres un MC puro Creo que Gullit No Se queda un poquito atrás Y hasta Lampard Pues bueno O sea El ritmo creo que están igual Tiros le ganan muchísimo Por muchísimo más Lampard En pases también Regata a lo mejor Le falta un poquito de agilidad Pero también a Gullit De hecho de 6 Y ya en lo demás Está muy bien ese jugador Defensa De ahí si diría Que están igual Tirando a que Gullit Es un poco mejor Y en físico Es mejor Lampard Entonces Si quieres un MC Yo me iría por Lampard En vez de Gullit Luego Maldini O sea Ya de Las últimas opciones Que hemos visto Yo pondría a Maldini Como la mejor O inclusive La mejor Abajo de Si Estaría entre él Y Laudrup Porque Un defensa central Con 82 de ritmo Un pase muy bueno Ya se revió este jugador Si quieren verla Una agilidad Balance No está mal Lo mínimo Para un defensa central Por lo menos A estas alturas Reacciones con postura Brutal Defensa Brutal Todo Y físico A lo mejor le falta algo Pero no se le nota Carencias en el campo Entonces Este jugador Es para Hasta para competir Vaya Eso es para Competitivo Y por 13 Trueques Creo que De todas las opciones Que hemos visto Es la mejor Junto a Laudrup Y al sobre Ahora Ricardo Kaká Dos trueques más Si necesitas un MSO La gran duda Laudrup O Kaká Yo Calidad Precio Por así decirlo Calidad Trueques Yo me iría por Laudrup Kaká es bueno Si El problema Es que Bueno A lo mejor Kaká te va mejor Porque Pues este Kaká A lo mejor Siendo Este Como se dice Brasileño Te puede llegar A dar un link Que otro más Pero yo digo Que los dos Están al nivel Contando que Laudrup Es menos Trueques Porque creo que Kaká Está un poco Por encima De Laudrup Un poco Solamente Solo que Lo que Cuesta Laudrup Que son 6 trueques Menos Hace que Yo me iría Por Laudrup Pero de todas maneras Si es una muy buena opción Si quieres ir por él O sea Estarían Ahora Desde ahorita Las opciones Que hemos visto Sería Top 1 Diría Maldini Top 2 Laudrup Top 3 Kaká Top 4 Sobre Ahora Kenny Dalglish Un jugador Que dio muchas irregularidades A bastantes personas A mi me gustó Pero para gente Competitivo O bastantes personas Pues es bueno Para mi también El problema Es que yo no lo usaría De MSO Porque a lo mejor Le falta un poquito De pase Y también un poco De energía Bueno Tiene cositas Se puede usar de MSO Si Pero mejor que Kaká O Laudrup De MSO No Ahora de delantero centro Si es la mejor opción Si necesitas un delantero centro Yo si me haría Que ni Dalglish El problema es que De hecho Yo llegué a ver La opinión de Konragen Que dijo Que a lo mejor Ben Yeder Solo es un poco peor Que Dalglish O sea no se nota Tanta diferencia Ahí si podría coincidir Que tampoco Es muy top Si ya tienes un equipo Bueno Eso es lo que me quiero Dar a entender Por ejemplo Si tienes a Ben Yeder SBC de 88 Yo no cambiaría A Ben Yeder Por este Dalglish O no se me ocurre Otro jugador Pero ya un jugador Caro O eso Ya top No lo cambiaría Tampoco Esto ya es para un equipo O sea este jugador Diría para un equipo Pues De coste medio Inclusive alto Pero en algunas situaciones Donde a lo mejor Tienes un poco de carencias En la parte Delantera Iron Rush No lo probé El problema es que Muchas reviews dicen Que no es muy bueno O sea si lo ves Llama bastante la atención Por medir un 80 A lo mejor le faltan las skills Pero tiene 5 de pierna mala Ritmo de 90 Que la gente Que habló de él Pues dice que Se le nota menos Lo cual es normal Por su agilidad Balance y altura Pero de todas maneras No está bien Tiros Todo brutal Esto si dijeron que estaba bien Pases decente Para un delantero centro Bueno no decente Está bien para un delantero centro Ya para otras posiciones Pues si faltaría Regate A lo mejor le falta un poco De agilidad y balance Para este FIFA Pero bueno Y algo además de regate Está bien Cabeceo salto Tiene mucha energía Fuerza Pero de las opiniones Que yo leí Y además vi en videos Pues tampoco Es lo mejor Si estás Entre este Iron Rush Y Dalglish Yo me iría Totalmente por Dalglish Perdón Ahora Nenis Bergkamp Un jugador que me gustó mucho Y este jugador Lo voy a definir Como una buena opción Por un poquito Más de trueques Porque o sea Si quieres un MCO Y quieres ir O sea Estás dudando Entre Kaká Entre Bergkamp Y este Loudrop Yo me iría por Uno de los dos Anteriores que vimos ¿Por qué no por Bergkamp? A lo mejor Bergkamp Como MCO A mí me gustó más Que Kaká Y que Loudrop Diría que están Bueno también es mejor Vaya El problema es que Bueno yo lo noté El problema es que Son 16 trueques De todas maneras A lo mejor Hay personas que dicen Que es un poco peor Que ellos O habrán sus opiniones Vaya que es peor Que es mejor Que ellos de MCO Para mí es un poco mejor Que ellos Pero el problema El gran problema Son los 16 trueques A ver Van a decir Solo es un trueque Más que Kaká Si el problema Que las mejores combinaciones O la mejor Más vista Combinación Es Kaká Y el sobre O Maldini Y el sobre Y cuando agarras A Kenny Dalglish O a Bergkamp No puedes agarrar Al sobre O a Loudrop Entonces Eso le resta Bastante puntos Y por eso mismo Yo me quedo Me sigo quedando Con Kaká O con Loudrop MCO Riquelme También Bastantes trueques Si pidiera 10 11 12 Inclusive Tal vez Pero por 18 Yo no me iría Por Riquelme Tienen la review también Me gustó Me gustó Cuando lo probé Si O sea Me sorprendió Porque yo pensaba Que iba a ser más Malo Por no decir otra cosa Pero para los Mis amigos argentinos Si rinde Este Juan Román Riquelme El problema Son los 18 Treques Si quieres ir por él Te va a rendir El problema es eso Y aparte Es un jugador Bastante único Y divertido De utilizar Maradona 19 Treques Yo no me iría Por Maradona ¿Por qué? O sea Tiene cositas Que le faltan O sea Ya sé que En tiro está brutal Pases está brutal Regate está brutal Ritmo Aceleración bien A lo mejor Si le falta un poco Y luego en físico Ya tiene un poco Carencias Más que nada En la energía Luego pues Es zurdísimo Es otro grave Problema Para un jugador Que se utiliza En la posición De medio centro ofensivo Y también De delantero Si lo quieres usar Por los 18 Treques Bueno 19 Que cuesta Creo que si puede rendir O sea Claramente Tiene stats brutales El problema es que Por unas carencias Y otras Que tiene como energía Sprint Y luego más que nada La pierna mala Y ya para rematar Los treques Yo me iría Por otra opción Repito Si eres fan de Maradona Si eres fan de Riquelme Con cualquiera de los dos Si quieres ir por Alguno de ellos Te va a rendir Solo que pues Estamos hablando aquí De que la mejor opción Contando Si usar todos los treques O sea Así Bueno Petit Creo que En resumen Es una opción Que si tienes Si te falta un MCD Y ya tienes un equipo top Puedes ir por el Rápidamente Ahora Si tienes un equipo De coste medio Preferiría Combinarlo Bueno Combinar tus opciones Con el sobre Dícono asegurado Y un cacao Maldini Fácil Canávaro Igual Un jugador que O sea Mira De hecho Los últimos Cuatro Me pasa Lo mismo Quitando a lo mejor Carlos Alberto Y Garrincha Que ahorita voy a decir Petit y Canávaro Es un no Pero no porque sean malos Sino porque A no ser que te falte Específicamente esa posición Yo no iría por ellos O sea Que te falte esa posición Y además que tengas un equipo top Que no puedas mejorar otra cosa O no top Pero si O sea Sabes que no entra ya un ladro Es lo que me quiero Dar a entender Luego Carlos Alberto Y Garrincha Y Garrincha Pasa un poco Más de lo mismo Pero Es peculiar El caso con los dos ¿Por qué? Porque con Garrincha Es un jugador bueno El problema Que es que ya por 21 Trueques Lo mismo Si necesitas esa posición Para mejorar Pues si puedes ir por Garrincha Además en este FIFA Está muy roto Pero de otra manera No O sea De otra manera No me gastaría Todos los Trueques En Garrincha Si tienes un equipo De coste medio Que puedes mejorar Bastantes opciones Preferiría Utilizar dos Ya sean Maldini Y el sobre O ya dije Cacá el sobre Laudrup y el sobre Hay varias Y Carlos Alberto También Si te falta un lateral Es que la única opción De la Carlos Alberto Es que tengas un equipo Brutalísimo Y solo te falta Un lateral derecho El problema es que Un lateral derecho Yo no me gastaría Tantos Trueques En un lateral derecho Porque no se nota Tanto en el campo Pero Eso Y ahora Zinedine Zidane Por 23 Trueques La peor carta de Zidane No es mala O sea No me refiero a peor Como mala Pero si peor de que Es la baby Vaya Y por 23 Trueques No Yo no la haría Básicamente Porque O sea Es que yo no me mataría Haciendo los Swap Para Para agarrar a Zidane A no ser que quieras usarlo Para divertirte O algo así De otra manera Pues no Prefiero ir por otras opciones Más competitivas Y pues bueno Ahora si Las mejores opciones Me alargué un poco En el video Yo diría que son Kaká Maldini Dalglish Obviamente Sería también El Sobre Y Laudro Yo creo O sea fácil Son esas Ya dije mi opinión De cada uno de ellos Ahora si Ya puedo concluir Con los Swap Ya puedo Arrebatarme Es de pensamiento De Tengo que hablar A través de los Swap Tengo que hablar A través de los Swap Y ya Ya se acabó Y bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Ya sabes que me puedes decir Abajo en los comentarios Describiendo un específico Te gustaría ver Ya se Voy a intentar darle a la review Solo que este video Lo hice por dos cosas Primero porque estaba Pensando mucho en eso Me lo pidieron Y además Bueno ya son tres cosas Porque Pues últimamente No he tenido mucho tiempo Para grabar Pasar una review Si me tardo unas horas Vaya Y esto me tardo Veinte minutos Sin editarlo diez Entonces Me conviene más Porque he tenido Pues días son un poco ocupados Ya dije por la escuela Por tareas Pero bueno Me dejo de quejar Ahora si Ya quedó el video Ya Ya no tengo más pendientes Aparte de los Tots Claramente Pero pues sin nada Ahora si Nada más que decir Esto ha sido todo Yo soy Fafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau